Un gesto, una mirada, tranquilidad, complicidad, es lo que transmiten estas fotografías en las que las madres y sus hijos son los protagonistas. Protagonistas de una historia a la que se quiere dar visibilidad. Este concurso de lactancia materna pretende devolver a la lactancia la naturalidad que ha perdido en las últimas décadas. Y tras 20 ediciones, esta iniciativa no ha llegado a su fin. Ens hem adonat que queda molta feina per fer i que al final el concurs, si os adoneu en aquesta exposició, és un reflex de la societat. Els primers anys, moltes fotografies fetes a casa, tancats, apenas fotografies de xiquets majors, apenas fotografies de lactancia en tàndem. Ara, les fotografies fetes en el carrer abundant, en llocs públics, en la feina. Per tant, pensem que és un reflex, però queda molt per fer. Normalizar la lactancia en públic és uno de los retos que todavía quedan por alcanzar. Siempre he intentado, cuando he tenido que dar el pecho, hacerlo en sitios públicos donde me pillara, en los trenes, en la calle, en la consulta del médico, en el campo, donde fuera. Y si me veía cuanta más gente hubiera, para mí decía, mejor, que cuanto más gente lo vea, mejor, para normalizar esta situación. Una labor que ha sido premiada en este concurso. Muy contentos, porque no nos lo esperábamos. Me hizo mucha ilusión, me hizo gracia, porque la primera vez que participo en algo así, y me gustó por recibir el premio, pero sobre todo por lo que implica a nivel de promoción de la lactancia, que es una buena causa e importante para las que somos mamis lactantes. Por su parte, José ha tenido la oportunidad de formar parte de uno de estos momentos tan especiales que le ha valido un premio. El concurso lo conocí a través de una amiga mía, que es enfermera en el hospital de Edenia. Me dijo que su hermana estaba dando todavía en lactancia a su hijo, y eso es lo que hice. Irme un día allí a la peluquería que tiene, y cuando el niño quería, pues hacía las fotos y dentro de todas las que hice, pues una es la que ha sido premiada. Ha ganado un premio, pero también una gran experiencia. Es muy chulo ver como el niño tiene esa complicidad con la madre en todo momento. La verdad que sí, una experiencia un poco que se sale de lo normal y del tipo de fotografía que yo suelo hacer. Con cada fotografía se da un paso más. Y con su labor, el Grupo Nodrisa y cada una de estas mujeres contribuyen a dar visibilidad y a devolver a la sociedad la cultura de la lactancia. Gracias. 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 Gracias.